Hoy, no estamos simplemente inaugurando un torneo. Hoy inauguramos un proyecto que la Federación tiene con ustedes. De este evento, sacaremos, seleccionaremos los mejores 20 o 25 atletas para que en un tiempo de un mes o un mes y medio vengan aquí a un torneo a toparse con la selección nacional que tenemos en nuestra Federación. Y lo hacemos porque el futuro son ustedes. Y lo hacemos porque las asociaciones trabajan para ver que sus atletas escalen posiciones en los eventos realmente internacionales y nacionales. Y lo hacemos porque no es posible traer a 300 y pico de jóvenes y que no tengamos un proyecto de por lo menos 25 nuevos valores. Integrarlo para que se coven, para que se foquen con la selección nacional porque son ustedes el futuro de la lucha y del país. Así pues, que quiero en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación felicitar a los entrenadores porque el trabajo se está haciendo. La semana pasada estuvimos no menos de 300 niños de 7 a 12 años. Hoy tenemos 300 y tanto, de 13 a 22 años. Lo que indica es que el deporte de la lucha crece. Lo que indica es que el deporte de la lucha se masifica. Y lo que indica es que tendremos mayores resultados para el gobierno, para el país y para el movimiento olímpico dominicano. Así que, este torneo debe ganar lo que mejor hayan trabajado en la práctica. Lo que se ha mantenido practicando y lo que se han esforzado para tener un equipo como la representación de toda la provincia. Lo felicito a los entrenadores. Felicito a los presidentes de federaciones, de asociaciones. Felicito a todas nuestras dirigencias que sí están trabajando por el porvenir de este deporte. Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Y vamos a tener un fin de semana feliz y alegre. Con la bendición del Señor Dios. La palabra del presidente de la Federación Dominicana de Lucha, el licenciado Antonio Acosta.